Hola amigos y dos, se me he eliminado la cuenta ya que mi cuenta fan de Doki 2 ¡Vistoria! ¿Qué pasa? Hola amigos y dos, se me eliminado la cuenta ya que mi cuenta fan de Doki 2 se fue para siempre, pero tracunillos ya no me llamo fan de Doki 2 sino mi nombre será ahora fan de Doki 3, bueno eso todo por los lindos recuerdos de Discovery Kids soy fan de Doki 3 como mi, nuevo nombre y adiós soy fan de Doki 3. We'll each need to take down about 10. Stow your fear, it's now or never. We'll win this, I know we will. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!